No venimos de visita, el ministro Kerner en San Rafael. El ministro de Economía, Infraestructura y Energía viajó al sur mendocino para constatar el avance de las obras que se ejecutan en el departamento de San Rafael. Allí visitó dos ejes fundamentales del cordón productivo, donde se produce el empalme de la calle Ejército de los Andes con la ruta provincial 175, y donde comienza la obra de repavimentación de un circuito que se prolonga mediante la ruta 179 hasta el distrito Las Malvinas. Es un segmento de más de 20 kilómetros que está siendo intervenido de manera conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad y la firma Black Shadow. En declaraciones a la prensa, el ministro dijo... Bueno, estamos muy avanzados con esta obra que programamos a fin del año pasado, la licitamos y empezó la obra. Está un 35% que es la ruta, este camino productivo tan importante que es la ruta 175, que toca Cañada Seca, Rama Caída y por supuesto el distrito Las Malvinas, por donde sale mucho de nuestra producción del sur de la provincia. Y que, bueno, esa es la tarea que estamos haciendo con Vialidad, que está trabajando muy bien y está impactando en toda la provincia, que no solamente mantener los 17.000 kilómetros de ruta que tenemos, sino empezar por aquellos que tienen mucho impacto en lo productivo. Y parte de esta obra, que es lo importante destacar, se hace en conjunto. Porque parte lo hace Vialidad, la primera parte tiene que ver con la estabilización. Primero se hace un reclamado, que es romper lo que hay viejo. Se hace una estabilización. Y después viene la empresa contratada, que es la que, con esta máquina, hace el asfalto. Después viene Vialidad pintando y poniendo los carteles. Es decir... Los trabajos incluyen además la reparación del puente ubicado sobre el río Tuel, a la altura del paraje El Escorial, y la reconstrucción de una alcantarilla y dos badenes, ubicados en las inmediaciones del distrito Las Malvinas. La obra, que quedará definida con nueva demarcación y señalización, tiene el 55% de avance y demandará una inversión de 22 millones de pesos por parte del gobierno provincial.